¡Ajúdalo! La oferta de hoy será Gran y sin los santos En esta ciudad de Carverton En la capilla de esta ciudad abierta No existe licencia matrimonial La que se ha hecho matrimonial La que se ha hecho matrimonial La que se ha hecho matrimonial Los sueños, sus poes y yo ¡Chao, cha, cha!